Si alguna vez has abierto Photoshop y no sabes ni por dónde empezar a crear tus diseños, estás en el sitio adecuado, porque en el vídeo de hoy y en los siguientes vídeos que voy a ir realizando, os voy a explicar poco a poco cómo empezar a utilizar Photoshop para convertirte en un pro. Así que en este curso de unos pocos vídeos os voy a ir enseñando poco a poco cuáles son las claves y los trucos que me han hecho convertirme en un profesional del Photoshop. Hola, soy Izan Citores de Postercraft Studio y si no quieres perderte ningún vídeo sobre Photoshop, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para enterarte de todos los próximos vídeos que van a ir saliendo. Así que sin más dilación, vamos a empezar. En primer lugar tenemos esta pantalla de aquí, en la que nos salen los distintos tipos de diseños que hemos ido realizando últimamente y además los podemos ordenar en tres tipos, en nombre, en tipo y en tamaño. De esta pantalla realmente no hay mucho más que contar porque simplemente nos aparecen estas dos cosas, así que vamos directamente con el siguiente punto, que sería ir a archivo y en nuevo se nos abre de nuevo otra ventana en la que podemos elegir distintas configuraciones que ya hemos usado en el pasado. Sin embargo, yo os voy a ir enseñando poco a poco las distintas configuraciones que nos vienen preestablecidas por Photoshop y también os voy a enseñar las que yo suelo utilizar y cómo suelo configurar esta página para hacer mis diseños. Aquí en imprimir tenemos algunos como A4 o A3, que son formatos de página que se suelen utilizar bastante y también otros formatos más pequeños. Aquí, en obra e ilustración, encontramos también un formato que Photoshop denomina como Póster y otros formatos como 1080 o 720p. También tenemos el apartado Web, en el que podemos configurar algunos modos de página que querríamos utilizar para nuestras páginas web y por último el apartado Película y Vídeo, de donde yo por ejemplo saco el formato para hacer mis miniaturas de YouTube. Aunque Photoshop ya nos dispone todos estos lienzos de manera predeterminada, yo os voy a enseñar a hacer uno personalizado para vosotros mismos. Así que volvemos a la página inicial y empezamos paso por paso. Lo primero de todo será poner el título. Yo en mi caso voy a poner Prueba 1, por ejemplo, pero podéis poner el que vosotros queráis, obviamente. Aquí, como veis, ya nos ponen unos píxeles predeterminados para poner de tamaño. Sin embargo, yo suelo utilizar más el formato de centímetros, así que nos vamos aquí, a esta pestañita y simplemente, pues, en una de estas que salen, escogemos centímetros. En mi caso voy a poner el formato A2, que es el que suelo utilizar para mis diseños de pósters. Así que, para ello, ponemos aquí 42 centímetros y abajo 59,4. En resolución, yo os recomiendo poner una resolución por encima de 300 píxeles por pulgada. A mayor píxeles por pulgada que hay, mayor resolución tiene la imagen. Así que escogemos 300 píxeles por pulgada, que es una resolución bastante adecuada para vender productos o para subir a las redes sociales y pasamos ya directamente al modo de color. Yo, personalmente, siempre utilizo el modelo RGB. Sin embargo, se suele recomendar utilizar el CMYK, sobre todo para la subida a las redes sociales. Yo, por mi experiencia personal, os puedo garantizar que la diferencia es prácticamente imperceptible. Y en perfil de color nos vamos a ir al SRGB, que es el que mejor optimiza la imagen respecto a la exportación cuando estamos utilizando el perfil RGB. Así que, con todos estos preajustes ya establecidos, directamente le damos a crear. Una vez creado el lienzo, se nos abre ya directamente la página principal de Photoshop. En esta página se encuentran los elementos principales, como el propio lienzo, la barra de herramientas, el panel de capas y el menú superior. Durante todo este curso, os voy a ir enseñando las distintas funciones que podemos encontrar en los distintos tipos de apartados que encontramos en nuestra página principal de Photoshop. Pero ahora, de manera resumida, os voy a ir comentando poco a poco lo que nos sale aquí, en la parte de arriba de la barra de herramientas. En primer lugar, encontramos el apartado Archivo. Este apartado es el básico, donde podéis crear el propio lienzo, podéis exportar, podéis importar o podéis guardar también vuestros archivos. En edición, encontraremos funciones más dedicadas a apartados más específicos, como podría ser la creación de nuevos pinceles, transformar la imagen o algunos aspectos dedicados a la interfaz de Photoshop. Por ejemplo, aquí nos vamos a Interfaz y se nos abre una nueva página en la que podéis hacer algunas configuraciones, como el cambio de idioma, o algunas configuraciones más técnicas en las que no nos vamos a detener porque realmente no son importantes. En imagen, encontraremos uno de los apartados más útiles a la hora de utilizar Photoshop y de entenderlo como un profesional. Aquí encontraremos algunas funciones como brillo, umbral, mapa de degradado, etc. Pero que realmente podemos manipular desde el panel de capas y que os enseñaré más adelante en el curso a cómo poder hacerlo. En capa y texto no me voy a detener mucho porque, como acabo de nombrar, son algunos aspectos que podemos realmente transformar en otros apartados de manera mucho más directa, así que aquí no me voy a detener. El siguiente es Selección, donde encontramos alguna de las funciones más importantes a la hora de ser un profesional en el uso de Photoshop. Aquí, por ejemplo, yo suelo utilizar mucho la selección de sujeto o la selección de cielo, pero son aspectos que, como digo, nombraré en otros vídeos más adelante. Para finalizar, tenemos el apartado Vista, donde podemos manipular algunos aspectos como el tamaño de la pantalla y una pequeña cosa que os comentaré ahora a continuación cuando termine con toda esta parte de la barra de herramientas. Y ya por último, el apartado Ventana, donde podéis ir transformando los apartados que no os gusten de la barra de herramientas, del panel de capas, etc. Es más, un apartado dedicado a la configuración de lo que viene siendo la página principal de Photoshop. Así que ya vamos a finalizar con la parte de arriba de la barra de herramientas, pero antes de nada os voy a enseñar a cómo manipular estas líneas azules que nos salen aquí en nuestro lienzo principal de Photoshop. Así que únicamente nos tendremos que ir al apartado Vistas y aquí, en Guías, podemos transformar completamente las guías que queramos. Pero para ello, primero tendremos que borrar las guías existentes. Así que vamos aquí y las borramos. Aquí podemos generarnos como una especie de malla para que nuestros diseños estén mejor compuestos. Así que podemos añadir el número de columnas o de filas que queramos para nuestro diseño. Estas guías obviamente luego se pueden eliminar o las podéis apartar cuando en un momento nos vengan bien. Ahora os voy a explicar el funcionamiento del elemento más importante a la hora de utilizar Photoshop, que son las capas. Lo primero que vamos a hacer será desbloquear el candado de la capa de fondo para que así se nos liberen estas funciones que tenemos aquí arriba y que podamos manipularlas en un futuro. Luego nos vamos aquí abajo al más y pulsamos en crear nueva capa. Aquí, como veis, se nos ha creado una nueva capa completamente vacía sobre la que podremos hacer lo que nosotros queramos. Por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es coger el pincel y voy a dibujar un pequeño símbolo. Al realizar este dibujo en la miniatura nos aparece lo que acabamos de hacer y podemos ocultarlo, por ejemplo. Dándole al ojito de aquí se nos oculta. Vale, este será nuestro espacio de trabajo. Así que todo lo que queramos hacer aquí depende del orden de las capas y lo que hagamos sobre ellas. Por ejemplo, si yo ahora quisiera colocar un elemento por encima de mi dibujo, por ejemplo, un rectángulo cualquiera, el punto donde se sitúe este rectángulo dependerá de si se ve por encima o por debajo del dibujo. Si ponemos el rectángulo debajo de la capa del dibujo, obviamente el dibujo se verá por encima del rectángulo, pero sin embargo, si colocamos el rectángulo por encima de la capa del dibujo, será el rectángulo el que tape al dibujo. Esto es primordial a la hora de crear sensaciones de profundidad que son muy utilizadas en Photoshop y os lo voy a explicar con un diseño mío. Aquí en este diseño que he realizado de Anatomía de una caída, una película de hace uno o dos años, podéis observar cómo la cabaña está tapando las letras de atrás. Esto, ¿cómo lo he hecho? Pues simplemente recortando lo que es la cabaña y situándolo en un plano por encima de las letras. ¿Y qué es lo que genera esto? Pues una sensación de profundidad, de que las letras están detrás en el plano físico de la cabaña. Tras haber realizado un repaso bastante rápido de elementos muy importantes como la barra de herramientas o el panel de capas, vamos a ir terminando el vídeo de hoy para que podáis ir asimilando toda la información y en los siguientes vídeos voy a ir profundizando más en cada uno de los aspectos de estas partes. Así que en el próximo vídeo vamos a hablar sobre las letras, la tipografía y sobre todo la barra de herramientas y cómo actúa en estos aspectos. Así que si no queréis perderos nada, espero que activéis la campanita y sigáis viendo estos vídeos. Espero que este vídeo haya sido de gran ayuda y que sobre todo os haya ayudado a quitaros ese miedo de abrir Photoshop y empezar a trastear con él. Así que si no queréis perderos ningún vídeo, como ya he dicho anteriormente, suscribíos, activad la campanita y así podréis ver el curso completo sobre cómo convertirte en un profesional en Photoshop. También si queréis podéis irme por las redes sociales como en Instagram donde tengo 50.000 seguidores y subo semanalmente pósters y vídeos acerca de mis diseños. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos a la próxima. Adiós.